Hola a todos, soy Damian Ponce y hoy en Completa Más Ventas con la ayuda de WhatsApp vamos a ver cómo WhatsApp se ha convertido en una herramienta muy eficaz para afianzar las ventas para el pequeño comercio y los autónomos. A su capacidad de comunicación en texto e imagen se añade la inmediatez de los mensajes, su compatibilidad con todo tipo de dispositivos y el poderlo usar desde un sistema de sobremesa como un ordenador o portátil además de tablets y teléfonos móviles. También podemos destacar sus múltiples funcionalidades como el envío de archivos, localización en tiempo real, creación de grupos, listas de difusión y posibilidad de usarlo desde el escritorio del ordenador y, como no, los audios. WhatsApp tiene una gran capacidad para convertirse en nuestra herramienta aliada para afianzar ventas en el pequeño negocio, sobre todo porque es gratuita y sencilla de utilizar. Además tiene un gran alcance y una probabilidad de más del 70% de que lea los mensajes. La versión Business permite generar más confianza al dar un perfil de empresa más completo. Puede asociarse al número de teléfono fijo, crear mensajes automáticos de respuesta y da algunas estadísticas que te permitirán hacerte una idea de los impactos que generas. Además da confianza a los clientes como una herramienta de gestión de pedidos, ofertas y para resolver incidencias. ¿Cómo usarlo en el pequeño comercio? Eficacia. Uno de los puntos más importantes es la eficacia de los mensajes. El ser capaces de generar mensajes útiles a los clientes que no les atune en WhatsApp. Así evitaremos que nos bloqueen y que nos consideren spam, que es nuestro mayor enemigo. Pulir los detalles. Si el diablo está en los detalles, en WhatsApp también. Tenemos que ser educados, cercanos, pero no coloquiales. Dar buena información, pero no informal. Estructurar muy bien los mensajes y poner imágenes gancho. Que identifique la oferta y haga que entre por los ojos, que es una de las formas de despertar el interés. Para eso es importante que las imágenes sean de buena calidad y que la oferta se identifique fácilmente de un solo vistazo sin resultar confusa. Cuando ingreses un nuevo cliente en WhatsApp puede resultar de utilidad que pongas detrás del nombre un código que tú mismo inventes, para identificar qué productos o servicios de los que ofreces le interesan o ya ha adquirido. Así te aseguras de poder identificar de un solo vistazo no sólo quién es, sino en qué producto o servicio te conocen y qué les interesa en concreto. Es una forma rápida de gestionar a los clientes y su escala potencial como compradores. Pueden ser números, letras, símbolos o el nombre de un producto. Listas de difusión. Al hilo de lo que hemos dicho de estas palabras clave, detrás del contacto del cliente podrás adjudicar rápidamente dichos clientes a una promoción concreta que estés planeando. WhatsApp te permite crear listas en su menú y podrás seleccionarlos muy rápidamente si los contactos ya están previamente segmentados, por lo que serás más eficaz, ahorrarás tiempo y sabrás que estás lanzando una oferta a clientes que realmente se interesan por el producto en concreto. Call to action. Las llamadas a la acción o call to action son reclamos que puedes crear fácilmente en tus ofertas y que actúan como disparadores mentales para crear una oportunidad de venta. Así, palabras que tengan que ver con la exclusividad, como muestra sólo para los que están en la lista de WhatsApp, con la anticipación, por ejemplo, artículo en preventa exclusiva a precio único, o con la escasez, como precio de día de lanzamiento oferta por 12 horas, sólo los 10 primeros. Cronograma. No olvides controlar en un documento qué comunicaciones estás mandando y planificarlas con un calendario delante, sobre todo con vistas a no quemar tu lista de contactos, recordar fechas clave y tener en cuenta todos los mensajes que ya has enviado, cuántos te quedan y los intervalos de tiempo entre ellos. Además, así controlarás mucho mejor las ofertas especiales, las de temporalidad y las que tienen que ver días o fechas especiales de tu negocio o sector. Los grupos y su problemática, algunos negocios tienen grupos de usuarios. Esto no suele ser recomendable porque los números de todos están a la vista, a menos que se vaya a hacer comunidad en torno a productos específicos. Una buena práctica, si se ha de hacer un grupo para un pequeño negocio, es establecer en la descripción del grupo las reglas a seguir y la información pertinente. Otra buena práctica que tenemos que seguir es la de evitar los audios, dado que poca gente está dispuesta a escuchar a un desconocido, pero sí a leer lo que tengas que decir. Tampoco hay que ser demasiado informales enviando chistes, memes u opiniones, ya que es un WhatsApp de trabajo y no queremos incomodar a nadie y perder oportunidades de venta por distintas sensibilidades o corrientes ideológicas. Esto se aplica sobre todo a los grupos, pero también hay que observarlo en las listas de difusión. Para crear expectativas de venta, uno de los recursos que puedes emplear es crear intriga, con lanzamientos próximos, novedades únicas, ofertas flash y recursos similares para mantener el interés y hacer que estén pendientes. Estos han sido algunos consejos para completar tus ventas con WhatsApp. Nos vemos pronto en próximos vídeos con más formación.